qué tal amigos de tecnocard espero que te encuentres bien otro algo para ti el unboxing y primeras impresiones del dispositivo huawei p smart 2019 este equipo realmente fue muy galardonado y más que nada también muy cotizado porque fue de los equipos que rompió ventas a nivel global porque son equipo muy equilibrado y en esta ocasión huawei quiso hacer lo mismo renovando el dispositivo como pueden observarlo aquí lo tenemos con un color twilight de morados azules y por supuesto con un acabado altamente premium mientras que en la parte frontal tenemos algunas de las características que estábamos a mencionar y hablando un poquito más al respecto el fabricante pues prácticamente nos ofrece un folder un folder en la que implementa manuales de usuario qué importante que revisemos como también una funda para proteger nuestro dispositivo a su vez también contamos con el cargador de 5 volts 2 amperes audífonos con entrada jack 3.5 y un cable usb con entrada normal este equipo todavía no salta a la entrada tipo c que cuento con el dispositivo en mano y vamos a retirar la primera mica y posteriormente la de atrás que la que hace que cubre este diseño twilight tan hermoso tan elegante un color muy diferente más que nada este nombre lleva aurora blue y me gusta bastante se viene muy premium pueden observarlo con un poco del estilo del nova en cuestión de huawei por supuesto los lentes la posición del sensor pero el degradado está muy premium si se mira excelente y por supuesto vamos a encenderlo en este momento para que pueden conocer al respecto sobre este terminal aquí está encendiendo y bueno principales características de este equipo en la que sobresale y destaca mucho es sobre todo el aspecto de su pantalla una pantalla la cual tiene una renovación bastante interesante que este equipo está optando por las tendencias tendencias nuevas implementadas en un equipo de gama media su pantalla en realidad es de 6.21 pulgadas en resolución full hd plus y por supuesto con aspecto 19.5 novenos así es el equipo también se suma a contar con marcos mucho más reducidos con la finalidad de que el equipo sea un poco más todo pantalla algo interesante también en el equipo a destacar es sobre todo el aspecto que en la parte frontal veremos un notch así un notch en forma de gota y una forma de gota aquí justamente veremos también el posicionamiento de la cámara la cámara de este equipo frontal es de 8 megapíxeles mientras que en la parte trasera pues ya mencionamos un poco al respecto del diseño un efecto twilight y sobre todo que ya por nombre aurora blue pues en realidad este equipo cuenta con lo que ven haciendo un diseño que honestamente a primera vista enamora en la parte trasera tenemos posicionado el sensor de huella digital tenemos por supuesto también doble cámara trasera una que viene siendo de 13 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles este equipo también se une a la inteligencia artificial en cámara tenemos aquí el nombre de huawei y en lo que enciende este dispositivo pues quiero mencionarte que la verdad tiene un costo muy asequible para el segmento de la gama media que realmente pues sí creo que es un equipo que vale la pena en todo sentido su precio aproximado es de 4 mil 599 pesos mexicanos creo que es una muy buena elección para un equipo de gama media pues aquí está el dispositivo ya encendido correctamente por supuesto vamos a configurarlo de una manera muy rápida para que puedan mostrarles un poquito más a detalle del terminal y aquí está el dispositivo ya como mencioné vean la pantalla se ve mucho más sin marcos y por supuesto con la tendencia del notch en forma de gota casi muy heredado igual del p20 del mei 20 perdón y por supuesto pues en realidad su capa de presonación es y que honestamente son de las capas un poco más ligeras y más fluidas en general a otras sobre todo por el procesador que lleva y dicho procesador en el que cuenta este equipo es el 15 710 igual sumado con inteligencia artificial a su vez este equipo también te ofrece 32 gigas de almacenamiento interno más aparte 3 gigas de memoria ram con respecto a la batería pues este equipo así lo ves delgado práctico muy cómodo y tiene una batería de 3400 miliamperes cuento todavía con jack 3.5 y en cuestión de sistema operativo si vamos a verificar aquí en el apartado sistema podemos observar que acerca del teléfono nos ofrece android 9.0 pay y por supuesto con su capa de impersonación en muy la verdad está interesante voy a mostrarles algo que también me gusta mucho de los dispositivos de huawei es que te ofrece navegación en el sistema lo cual es trabajar por medio de gestos o por dock por navegación este de gestos es el más interesante porque podemos aprovechar mucho más el aspecto de la pantalla solamente haciendo gestos y vean regresamos al home si vamos directamente a abrir la galería la manera que hacemos este gesto pues obviamente regresamos a la parte trasera estos gestos implementado de android 9 están increíbles sobre todo por la personalización y la manera de la fluidez en el equipo vamos a hablar un poquito al respecto sobre la cámara si abrimos la cámara veremos prácticamente una cámara muy similar a todos los dispositivos de huawei sobre todo en todas las gamas pero lo interesante es que justamente lo que hace es tener las mismas configuraciones en supuesto las aplicación de la cámara por ejemplo tenemos modo apertura en la cual nos va a permitir tomar fotografías de 0.95 hasta 16 en lo que ven son de la apertura de lente para obtener mucho mejor efecto bokeh por supuesto tenemos el modo nocturno también contamos con el modo retrato que igual tiene diferentes apartados de efecto bokeh lo podemos habilitar o deshabilitar e incluso también nos ofrece tipos de iluminación muy agradables por ejemplo una opción suave iluminación de mariposa iluminación escénica etcétera tiene bastantes que la verdad son bastante buenas en diferentes condiciones de luz también tiene el modo belleza contamos con fotografía normal vídeo y más aquí el más el equipo pues nos ofrece también el aspecto de cámara profesional panorámica lente AR pintar con luz hdr cámara rápida filtros y etiquetas dentro de ello el equipo en fotografía también cuenta con la posibilidad y más que nada añadido de inteligencia artificial si activamos esta opción automáticamente el dispositivo en cualquier tipo de escena va a reconocerlo para tomar una mejor fotografía eso ayuda bastante para generar fotografías más increíbles en cuestión de color contraste como también el nivel de nitidez y detalle creo que es algo interesante que jugó y todavía está implementando en los equipos de todas sus gamas y sobre todo optando por tecnologías y tendencias nuevas así que el equipo lo estaremos ocupando para este nuestro análisis más adelante así que bueno amigos te gustó este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta sobre todo comentar tú qué opinas al respecto del diseño twilight que tiene aquí en el color que la verdad me gusta bastante dime si la verdad crees que no es mal equipo veanlo aquí está se los dejo y yo me despido yo soy miguel luna nos vemos y hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.